Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente, lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Tu cuerpo es tan frágil, el mío es de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera Amame y déjame amarte a mi manera Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recíbelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al buro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Y pongas agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Soy un muchacho triste Sin tu cariño, que va buscando olvido Por no llorar Si el tiempo da razones A ti te digo Que me dejes quererte Hasta la muerte para quemar Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Sé que te amaré Sé que te amaré Más de lo que pienso Mucho más te juro Sé que te amaré Sé que te amaré Mi amor Corrocho en las cantinas, paso la noche Y veo en cualquier piba, mi decepción Porque no pude nunca, que seas mía Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que pienso y mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Ella temblaba en mis manos, era su primera vez Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quiera el ciclo de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando, si olvidar, pudiera, si pudiera, Dios Fue una nube que en el cielo, el viento desdibujó Pues amó por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se afirca, el tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando, si olvidar, pudiera, si pudiera, Dios Ella se llamaba Marta, ella se llamaba así Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte se crecerá en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembres, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor